El bante número 6, y ellos son... Llegan Time Para una planta la procura... El bante número 6, y empezamos de ponerlo en elCON Un aplauso para recibir en este escenario a Lady's Time de Ana García. ¡New York Time de Bralicante! ¡Que se escuche! ¡Qué bellas! DJ Música New York Time 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos desde Alicante, Lady Star!